...de crear iniciativas, grandes iniciativas como esa férmica de la Patarilla de Móstoles, pero sobre todo que tengan también la solidaridad por bandera, pues así a todos nos está ocurriendo la misma, de luego merece la pena que la conozcamos y han hecho, han hecho bueno aquello de que la unieron hace la fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!